buenas noches a todos gracias por conectarse una vez más a nuestra llamadita de equipo pues la llamadita de arranque de mes que a mí me encantan esas llamadas porque aquí este aquí no sale lo mejor aquí sale todo lo que logramos el mes pasado y me encanta poder este compartir con ustedes todo todos estos logros y felicitarlos sobre todo por su trabajo y su compromiso con sus sueños déjenme nada más que me deje hacer no me dejan ok ahí está déjenme ver si puedo compartir este creo que va un poquito rápido bueno ahí sí espero que la puedan ver si me confirman si alguien ve todo bien verdad bueno pues nuestra llamadita de arranque de mes va a ser un mes espectacular y las promociones no están para menos así que prepárense equipo porque vienen muchas muchas cosas para ustedes y obviamente los que quieran estar verdad los que quieran trabajar los que quieran lograr esos sueños porque aquí todo es posible así que le puse el tema y de regreso a clases que es precisamente con lo que arrancamos de promociones y vamos a iniciar voy a iniciar yo este bienvenidos a todos los nuevos socios que este que el mes pasado decidieron tomar la decisión de mejorar sus vidas y de ser parte de este equipo y pues que aquí están con nosotros el día de hoy empezamos con alis gonzález que está desde tijuana muchas felicidades por unirte al equipo está también nicha pesqueira también este muchas felicidades por iniciar tu negocio muchas felicidades también a fernando que está en toluca estado de méxico muchas felicidades nuestra primera pareja la primera pareja del equipo ale y luis muchas felicidades por ser parte de esta nueva historia a barbanera hernández también desde mexicali baja california mexicali sigue creciendo aunque digan que uno de cada tres venden de hora christy magallana es nuestra segunda socia de ciudad juárez está aquí con nosotros muchas felicidades a christy y a maru mario eugenia que está también aquí en ciudad de méxico muchas felicidades y bienvenidos todos a nuestro a nuestro equipo a nuestra comunidad a nuestra familia de hora de start team y bueno voy a iniciar ahora yo con los reconocimientos de del mes pasado este es tu trabajo del mes pasado muchas felicidades a andy castañeda a brenda mendoza a christina magallanes a cintia ríos etna mansilla grace mendoza y llana estrada lorena huesca lorena tinoco maria del carmen ocampo maria eugenia arellano maria teresa palma maricarmen jiménez maricela chávez o de tapia pamela ramírez rocio trejo y rosalba lópez que lograron su producto gratis y su negocio gratis que eso es lo más maravilloso de este producto de este negocio que puedes hacer tres clientes al mes y tu producto y tu negocio gratis es así que muchas felicidades a todos ustedes por lograrlo nuestros ganadores del incentivo de seis clientes claudia orozco carla ley y rocio palomares muchas felicidades por lograr el bono de dos mil quinientos pesos de crédito de producto gratis pero además un bono ochocientos pesos adicional de tus comisiones eso también está increíble ganar un poquito más siempre es bueno y bueno los que lograron el bono de nueve clientes dos mil trescientos pesos de bono más tus comisiones más tus dos mil quinientos pesos de producto gratis adriana gómez a un servidor angélica mora francia solís y víctor sánchez que lograron su bono de nueve clientes muchas felicidades aplausos virtuales y bueno los que lograron el 1 2 3 el mes pasado parecía que todo cada mes que nos complica más y decimos hay es que es bien complicado y que es de que el otro pero no hay meta que no podamos lograr y muchas felicidades sacar la ley y bueno a un servidor que también ahí me esforcé bastante por lograr ese 1 2 3 a los que lograron ese 5% adicional en la mansilla en eeuu como asociada de eeuu pues se gana un 5% adicional de sus ventas así que muchísimas felicidades a etna y también muchas felicidades a los que lograron el 25% ese 10% adicional alfonso gómez angélica mora y francia solís que lograron ese 10% adicional y que llegan al club 25 muchas felicidades ahorita les voy a comentar una de las estrategias que traigo para ustedes para que logremos todos ese 25% este mes es sin falta así que antes de continuar yo los dejo con carla ley para que les cuente cómo es nuestra estructura de trabajo semanal y los eventos más importantes de este mes gracias poncho hola buenas tardes noches por allá en el interior de la república para los que no me conocen mi nombre es carla ley y pues un gustazo poder platicar ahora con ustedes en inicio del mes que agosto sea nuestro mes éxito para todos y recordar la estructura de trabajo recuerden tenemos una semana con una nueva estructura de trabajo que estamos eficientando el tiempo estamos siendo más efectivos en corto tiempo y algo importante pues es nuestra puntualidad los días lunes como siempre lo vamos a tener pues siempre recomendamos tener en lo que es la la universidad de neora que son todos los lunes a las cinco de la tarde en este caso lo pueden ver de igual a las tres de la tarde mexicali cinco de la tarde ciudad de méxico en facebook y si no también lo puedes ver después en tu back office ya después en la noche lo suben y lo puedes consultar de ahí pero lo mejor es verlo desde facebook de ahí tenemos nuestra reunión que es la que tenemos ahorita todos los lunes 7 de la tarde mexicali 8 de la noche ciudad juárez chihuahua y 9 de la noche ciudad de méxico recuerden todos los lunes ahora ya la estructura es de media hora porque porque nos vamos a las 7 y media a hacer nuestro crece tu red que nuestra primera experiencia fue la semana pasada en donde la verdad por lo menos en lo personal estoy bien contenta porque trabajamos 10 minutos por una cosa 10 minutos para otra 10 para la hora y rápido estamos trabajando si estamos teniendo resultados así que mi lunes de lunes a jueves es trabajar en crece tu red media hora recuerden siempre es el mismo horario a las 7 y media nos vemos todos los días de lunes a jueves el viernes a gusto tienes para disfrutar o para hacer algún eventito que tú quieras o atender a alguien de manera personal en seguimiento lo que vamos a iniciar esta semana son los miércoles es la nueva estructura que vamos a tener los miércoles de baby brand partner que viene siendo el entrenamiento que vamos a tener para todos los nuevos socios son todos los miércoles a las 7 de la tarde hora mexicali 8 chihuahua 9 ciudad de méxico media hora vemos algún tema conciso que ustedes que requieran para ir aprendiendo el sistema y los y cualquier concepto y a la otra media hora nos vamos a crecer tu red así que los miércoles los espero este miércoles me toca a mí así que por ahí los veo recordemos que los martes y jueves ya estamos con una nueva estructura de estar presentando a todos nuestros productos y lo que es el negocio son todos los martes y jueves a las 7 siempre a las 7 toda la semana de lunes a jueves aparten de 7 a 7 y media es trabajar con ella sea este el negocio a las 7 y media todos los días que es tu red ahí pueden aprovechar y invitar a este conecten a todos sus invitados que si no pudieron el domingo que si no pudieron tal día así tenemos martes jueves domingo para poderlos invitar y conectar y siempre estar creciendo nuestra red y los domingos tenemos nuestra plática como la tuvimos el día de ayer que le tocó a poncho este próximo domingo le toca a claudia si son a las 7 de la tarde hora pacífico 9 hora del centro y ahí también pueden conectar a todas las personas invitados o prospectos que no hayan podido asistir en la semana el embudo acuérdense que siempre se va haciendo menos pero siempre tenemos que tener oportunidades para otro y por eso tenemos el domingo nuestros eventos especiales que algo importante que recordemos que siempre debemos de tener es precisamente estar en la universidad y en las en las reuniones es la parte del sistema en ahora importantísimo tenemos el regional este sábado son todos los primeros sábados del mes en donde el regional consiste en tener entrenamientos para aprender un poco más del sistema y tener tips de cómo mejorar en nuestras ventas y nuestro negocio los esperamos a las 10 de la mañana hora centro hora pacífico es 8 de la mañana así que prepárense con su desayunito su café vamos a tener a esta súper espectacular erin key que ya este la verdad nos ha dado muy buenos tips ella estuvo en el que río y nos dio muy buenos tips de cómo mejorar nuestras publicaciones no se lo pierdan la verdad está va a estar padrísimo recuerden este sábado prepárense a las 8 de la mañana hora pacífico 10 horas centro y todos los terceros miércoles de mes tenemos nuestra súper llamada con puya sí que la verdad nos da muchos tibia estrategias de cómo trabajar el negocio y lograr nuestras metas no se lo pierdan el próximo miércoles 18 de agosto 5 y media de la tarde hora pacífico 7 y media de la tarde centro de las de la república ok entonces recuerden estas son nuestras llamadas que debemos de tener y pues les cedo el micrófono nuevamente a ponchito gracias carla pues como ven la estructura de trabajo es totalmente distinta y nos no es de puya que es un máster de máster y pues de nuestro regional que no podemos faltar así que pónganse ahí la alarmita como dijo preparen sus chilaquiles como dice carla para que podamos desayunar todos juntos viendo el regional y aprender muchísimo más por eso ya no existen nuestros miércoles de entrenamiento lo que queremos es combinar habilidad con conocimientos y es lo que estamos haciendo con esta nueva estructura y yo les voy a presentar las promociones súper súper importante el mes pasado tuvimos el bálsamo labial y obviamente como era de esperarse no sé si ustedes lo pensaron pero sabíamos que iba a venir el exfoliante de labios en el siguiente mes y es el complemento perfecto para todos nuestros clientes que ya tuvieron la oportunidad de probar nuestro bálsamo labial ahora que adquieran este producto de el booster es el booster arriba de dos mil doscientos pesos en recompra todas las recompras aplicar este producto comprando arriba de dos mil doscientos ya aplicados descuentos ojo bien importante cuando le ofrezcan el producto a los a los clientes díganle lo que se siente usar ese producto y si no lo no saben cómo lo que se siente mándenos un mensajito nosotros explicamos la delicia que es usar ese exfoliante de labios que dura muchísimo te puede durar hasta un año yo tengo todavía la mitad de uno ahí desde diciembre eso quiere decir que tienen o sea lo pueden adquirir aprovecharlo porque es un producto de edición limitada pero háganle sentir al cliente el beneficio de comprar un poquito más para llevarse un regalito adicional entonces este es el producto booster de este mes así que no lo dejen de ofrecer ok otra otra ofertas de fin de verano que ya se acerca el fin de verano aunque en mexicali estamos en pleno agosto y es un calorón horrible parece que no tiene fin pues déjenme decirles que esta promoción también me encanta mucho todos los clientes que te compren arriba de mil 740 pesos todos los clientes nuevos o socios de marca nuevos desbloquean este este estos tres productos que pueden elegir la mascarilla de colágeno que es increíble el que no lo ha probado comprenla ya ahorita la bruma que ahorita voy a voy a hacer un cliente ahí porque quiero esa bruma yo para mí porque no la tuve y es mi única oportunidad yo dejé pasar muchos días y perdí la oportunidad de detenerlo así que si sus clientes ya probaron la bruma sabrán que esos clientes la pueden volver a tener o el bálsamo labial que el mes pasado fue nuestro producto booster cualquiera de esos tres que ayudan a potencializar la piel lo pueden obtener por 300 pesos adicional pueden ofrecer una promoción de la firm de dos mil 885 pesos por 300 pesos más yo te regalo una cajita de colágeno una cajita un un serum o un bálsamo labial siempre ofrezcanle al cliente como que ustedes son las que le regalan el o díganle no tres mil 185 pesos y yo te regalo te llevas estas dos cremas y un producto elegida que tú quieras porque yo te lo voy a regalar pueden dar esa opción a mí se me hacen increíble los tres no conozco la bruma pero como nos describió adriana que estaba deliciosa yo ya me imagino como está entonces ya no tardo en tenerla y esa es una de las promociones más importantes que tenemos eso es todo el mes ok para clientes nuevos y socios ojo aquí súper importante para todos nuestros nuevos clientes que quieran comprar un producto que vaya enfocado al regreso a clases y para los adolescentes nos han hecho mucho hincapié en que esos primeros seis días del 1 al 6 tenemos la oportunidad de regalar 100 pesos de cupón de descuento 5 dólares en eeuu si te compran unas almohadillas de acné un combo de almohadillas de acné con limpiador o un limpiador con tres con tres botecitos de almohadillas de acné cualquiera de esos tres aplican los 100 pesos de descuento en solamente en clientes nuevos y aplican a eeuu méxico y ojo bien importante yo les recomiendo que no vendan la almohadilla sola vendan el paquete del segundo que venden la pantalla al siguiente porque éste te da el primero solamente te da 40 cubes puntos de cubre y no te cuenta como cliente el segundo te da 70 puntos ya ya 6 y el tercero te da 140 puntos entonces y que valga la pena el descuento no son 100 pesos para ese poquito pero como dijo una 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 de mis clientes que me dijo pues aunque sea me ahorro la mitad del envío por así decirlo entonces veanlo por ese lado ofrezcan no solamente es del 1 al 6 todos los clientes no hay límite de clientes y lo que van a poner en su código es fresh start 5 fresh start 5 es en el en el recuadro de cupón para que puedan así como está escrito fresh start 5 pegadito para que puedan aplicar esos 100 pesos de descuento y puedan obtener ese ese regalito adicional esos súper combos del 1 al 6 solamente del 1 al 6 así que hay que meterle power a esta promoción y bueno la favorita esa promoción me encanta yo no soy mucho de vender firmes fíjense que es muy raro que yo si vendo firm pero vendo mucho más este siempre es como el gancho pero terminan comprándome un set ahora regresó la promoción dos cremas firm por dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos ya con el envío gratis en méxico en eeuu canadá y colombia así que vamos a hacer mucho ruido esta es todo el mes para todos los clientes preferentes o socios de marca si tú eres socio y quieres aprovechar la pues aprovecha esa promoción y te da 110 puntos de cube y ahora les voy a platicar qué es lo que podemos lograr con esta con esta promoción como calificar un 10 por ciento adicional esto lo acabo de agregar porque se me vino traigo la cabeza así y lo que queremos es impulsar precisamente tu negocio y que tú logres ganar más como puedes calificar ese 10 por ciento adicional y te estoy poniendo un ejemplo yéndonos solamente que vendas nueve promociones no me estoy poniendo aquí a que si vendí un sed y que lo intercalé y que hice que esto solamente enfócate a lograr nueve ventas en el mes de la corporal que debe ser sí o sí muy fácil de vender porque la mayoría de las personas a las que los hemos acercado les ha llamado la atención esta crema invítenlas a que la compren con la amiga con la suegra con la cuñada con la ex con la con la socia así con la socia o sea la 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 ex novia del novio inviten con quien ustedes quieran y vean esta promoción súper importante fíjense lo que pueden hacer con nueve ventas con nueve ventas en el mes esos dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos que estoy marcando aquí es el valor de la promoción sin iva recuerden que para que nosotros tengamos el envase a las comisiones se basa precisamente a que no tengan iva para que nosotros podamos calcular nuestros ingresos ahora imagínense que el quince por ciento compra o recompra nueve clientes que te compren la promoción son tres mil trescientos cincuenta y siete pesos de comisiones nada más en los dos mil cuatrocientos es para que sirva de base el cálculo que hay dos mil cuatrocientos ochenta y siete por nueve son tres mil trescientos cincuenta y siete punto cincuenta y cuatro y tienes tu quince por ciento de comisiones y chalala no ya terminamos tus nueve bonos nueve clientes si llegas a esos nueve clientes en automático tienes más de ochocientos puntos y logras tu bono de nueve clientes que son dos mil trescientos pesos y si a eso le sumas que el total del diez por ciento adicional de esos dos mil cuatrocientos ochenta y siete multiplicados por nueve te da veintidós mil pesos lo multiplicas por el diez por ciento bueno ahí dice quince pero no es el quince es el diez por ciento me equivoqué suma el diez por ciento adicional si sumas esos tres montos te da siete mil ochocientos noventa y cinco pesos a ganar solamente este mes por vender nueve promociones en el mes tres por semana tres por semana y tú ganas casi ocho mil pesos solamente con esta promoción independientemente de que te llegue un cliente y que te compre un set y que te compre un set para el acné solamente con nueve clientes calificas todos los bonos habidos y por haber te ganas el diez por ciento te ganas tus comisiones semanales y tienes un cheque son cómo te caerían esos ocho mil pesos este mes dejemos atrás lo que pasó en julio lo que pasó en junio han sido meses complicados y ya no vale la pena lamentarnos por eso hay que ponernos a trabajar y enfocarnos y yo te yo te invito a que te enfoques a esta promoción que es la favorita de verdad no hay nadie que se le resista yo ya llevo cuatro promociones de ayer a hoy cuatro promociones y tú lo puedes lograr también entonces ya voy a la mitad a la mitad de ese diez por ciento entonces te invito a que lo a que lo califiques igual que lo voy a calificar yo porque claro que voy por esa cantidad así que esa es una forma de cómo puedes calificar y eso con base a la promoción entonces si tienen alguna duda ahorita al final les damos un espacio para que platiquemos de esto porque tenemos poquito tiempo ya y les voy a mostrar el ranking de tulum porque miren ni empiecen ni empiecen en que ya se me pasó el tiempo y que no puede y que sí que hay y es que está bien difícil y es que ni madres la verdad disculpen por la expresión todavía se puede lograr este viaje y quiero felicitar a maricela chávez que está en el lugar número 20 a teresa palmas anda de la rosa a sandy hayan ir a silva que le puse ahí mal el lista que están dentro de los 16 al 20 al lugar y del volumen del 11 al 15 está adriana gómez grace mendoza carmen ocampo andy castañeda y rocío palomares rocío palomares es socia nueva o sea que se coló en la lista como lo hizo trabajando igual ustedes lo pueden lograr y el top 10 el décimo lugar es para lorena huesca el noveno lugar es para martina lara susana gonzález el octavo lugar víctor sánchez el séptimo brenda mendoza el sexto angélica mora que es socia nueva visita también está en el quinto lugar o de tapia en el cuarto carla ley en el tercer lugar francia está en el segundo ahí pisándome los talones y pues un servidor están en primer lugar todo esto en enfoque y disciplina y ese viaje se puede lograr así estemos el día primero de octubre iniciando y que sea el último mes todavía se puede lograr porque todo es posible yo califique un viaje en un mes todavía no sé qué hice hice muchas cosas pero que te puedo decir es que todo es posible todo todo es posible y te invito a que no bajes la guardia yo quiero ver a estos 20 y a los otros que 20 que no aparecen en la lista que nos vayamos todos a tulum y que tiremos la toalla muy cómodamente y les dejo este reto este es el reto que les dije que les iba a dejar en esta semana califica tu trigger fin vamos a irnos por metas todo el mes te voy a poner todos los lunes te voy a dar un reto todos los lunes te voy a dar este reto y ésta aplica del 1 al 8 ya ya pasó el día de ayer pero tenemos hasta el día 8 y califica tu crédito de producto gratis la regla número uno es activa te con al menos 80 puntos de cube para que tengas el que se es activo como socio de marca no importa si no califica este el trigger firme es pasado por lo que haya sido te podemos enseñar hay que sacrificar una beta pero lo puedes lograr fácilmente entonces 80 puntos de cube para que te actives 210 puntos entre tres clientes ya sea compra o recompra no me importa no tiene que ser nuevo lo que quiero es que logres tu crédito de producto gratis que logres tú este tu negocio y tu producto gratis para el siguiente mes que ya te quites ese pendiente pero no quiere decir que vamos a dejar de trabajar y vas a hacer el tracer mapa de tu mes y vamos a enviar fotos al grupo ahorita más tardecita voy a hacer un vídeo donde yo les voy a mostrar cómo se llena la hojita del crece del tracer mapa de tu mes ya lo hemos hecho anteriormente pero este menos modificado a la hoja y todavía está mucho más claro y mucho más fácil de hacer así que te lo voy a mandar en un videíto para que lo tomes de referencia y tienes antes del 8 de agosto para hacer esta está el tracer mapa de tu mes tu trillo el frito activación ok nada de que me active el 31 de agosto no te activas antes del domingo y estás participando en 1200 pesos repartidos en tres premios que el próximo lunes vamos a hacer o sea el lunes el domingo hacemos corte y el lunes en nuestra llamada equipo hacemos la rifa del dinero y en ese momento se manda el dinero por transferencia a los que hayan ganado no sabemos cómo va a estar pero son 1200 pesos repartidos en tres premios pero si quieres tener un bonus y quieres aparecer dos veces en la tómbola aparte de que hagas todo esto que te estoy diciendo te reto a que a partir de hoy hagas un live promocionando tus productos con una duración mínima de cuatro minutos solamente del 1 al 8 si tú haces lo anterior ya tienes un boletito se puede decir en la rifa pero si haces este live nada más no importa si lo haces tres veces con que hagas un live te vamos a dar una participación más en esa tómbola y te puedes ganar dinero adicional que te va a caer de maravilla y te va a encantar así que esa es la primera ese es el primer reto de la semana hacer como les digo aquí es calificar tu trigger free y no significa que metas tres ventas o tres recompras y tú no estés activo si no estás activo tache no cuenta si tienes las tres ventas y no juntas los 210 puntos tache no cuenta sino si hiciste tu activación y hiciste tu trigger free pero no hiciste tras el mapa de tu mes tache no cuenta ok lo único que es extra es el live ese si no lo haces no pasa nada pero yo te recomiendo que lo hagas para que tengas dos boletitos en la rifa y puedas ganarte esos 1200 pesos en premios ok entonces tienen de aquí hasta el domingo a las 11 59 de la noche del centro del país y recuerden antes de terminar trabaja en ti y en tu desarrollo personal por favor yo sé que están los juegos escuchado mucho estamos diseñando todo para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera conéctate a tiempo y con cámara encendida las reuniones a mí se me hace súper importante en el crece tu red y en esa llamada porque yo los quiero ver este toma nota en los entrenamientos tanto en la universidad como en el regional como en la reunión de puya en el baby brand partner todo de todo se aprende agarra una libretita exclusiva para tus entrenamientos comparte con dos personas al día y tres seguimientos y publica en redes sociales cinco veces cinco veces en redes sociales o tres veces por cinco lo que tú quieras y con eso vamos a ser muy muy felices todos y eso es seguir el sistema así que sonrían para la foto porque ya llegó el momento a la verdad alguien tiene alguna duda vamos a tulum todos dice brenda pensé que había salido del salido de la lista de francia poco yo en segundo francia sigas en segundo como ves así que vamos a sacar sus fotos a que su mejor producto pero sobre todo su mejor sonrisa para quiero verlos a todos ánimo eh no quiero que nada de que ya no le voy si alguien ya dijo uy cómo voy a vender nueve promociones ya tache eh la actitud es lo primero nueve promociones está muy fácil recuerden ponérsela fácil a los clientes oye júntate con tu prima con tu cuñada con tu mamá para ti son las egoísta o sea ustedes busquen la forma de cómo lograr esas nueve ventas y déjenme un animalillo este un animalillo por ahí y me falta claudia orozco ana laura lore delgado pao teresa ahí voy ahí voy ahí voy a mí me falta mi producto no importa lo deje arriba no importa no importa mientras traiga la sonrisota con esto tenemos muy bien felicidades marúe por tus logro de este mes muchas gracias pao y ana laura para la foto perfecta no importa que anden molotudas yo yo traigo solo mi sudadera no importa no importa la palabra tú sale la palabra espérame me salí ana laura qué gusto escucharte falta pao cimbra una dos y vamos faltan a la hora nada más y pao ahí está pao faltan a la hora una dos a la hora abre tu cámara jurados y listo listo team pues muchas gracias si tienen alguna duda pueden mandar un mensaje quito en el grupo porque ya son las 9 30 y empezamos crece tu red entonces muy bien déjenme dejar